¡Suscríbete! Si es el caso que les gusta uno y no se quieren descargar todos juntos Pues solamente, pues básicamente les dejaré el link separado en la descripción Y como les digo chicos, la verdad se los recomiendo Descarguense el pack y pues ya tienen todos Y la verdad es que pesa muy muy poquito Y pues nada chicos, comenzamos con esta review Y ya saben chicos, si quieren que traiga más videos así Apoyamos este video chicos, vamos por una meta de 2500 likes Yo sé que si podemos, así que por nada, apoyen el video con su like Y bueno chicos, comenzamos con el primero El cual se llama More Baby Mods Así como les cuento chicos Y pues nada, me voy a cambiar de vista Porque la verdad es de que Dios, ahora donde se... Aquí en video, maldita sea Escondieron mucho esto, incluso se los quería comentar en un video chicos La verdad es que escondieron mucho a la hora de cambiar de vista O sea, yo que lo deberían de haber puesto más práctico Ustedes comentenme acá abajo Y pues como les digo chicos, comenzamos con el primero El cual se llama More Baby Mods Es más bebés mods Y la verdad está bastante genial chicos, este mod ya lo había traído al canal Pero lo traje en separado y en este pack contiene este mod Y está bastante genial chicos, este mod nos permite Lo que diciendo es reproducir a diferentes tipos de mobs O sea, está bastante genial Vamos a agarrar una espada por acá A ver, vamos a buscar una espada Perfecto Y vamos a poner un aldeano chicos Lo único que tenemos que hacer es matar a un aldeano Y del aldeano chicos, a la hora de que se muera Nos va a dejar esta manzana La cual, con esta manzana Lo que vamos a hacer es poder reproducir Todos los mobs que hay en Minecraft O sea, todos se pueden reproducir Y por eso chicos, como pueden ver Vamos a reproducir Creeper Que esto normalmente no se puede Y como pueden ver chicos, los Creepers van a hacer sus cosillas Y va a salir un mini Creeper El cual pues también lo podemos hacer De que, o sea Este va a durar un ratito en crecer Igual que cualquier mob normal En Minecraft que se reproduce Como los cerdos Y pues ya con un tiempo Se van a volver a lo que diciendo O sea, estos son unos pícaros Miren, ahí vienen atrás de mí Y como les digo Con el tiempo se va a volver un Creeper grande O sea, está bastante genial Y como les digo Lo pueden seguir reproduciendo A ver, no sé si tenga No, tienen que esperar un momento Como pueden ver Ya se reproducían estos Tienen que esperar un momento Para volverlo a reproducir Es un dato interesante chicos Y como les digo Pueden reproducir Blaze Pueden reproducir Gaz De todos los mobs O sea, todos, todos, todos Se pueden reproducir con este mob Al igual que también Se pueden reproducir Los que ya se pueden reproducir Obviamente Y pues como les digo La verdad es que está bastante genial Está muy padre Y como les digo Está súper genial Ya saben que el link De descarga en la descripción Molravy Mods La verdad es un mod bastante genial Y como les digo Está contenido Bueno chicos El siguiente es de arañas montables Está bastante genial chicos Y como les digo Para hacer esto es muy sencillo Solamente lo que tenemos que hacer Es buscar una araña Y nos permite montar Como pueden ver Y nos montamos y listo Ya estamos montando una araña Y esto normalmente Ya saben que no se puede Me cambiaría de vista Pero es muy difícil Pero como les digo O sea, esto está bastante genial No se bugue en nada O sea, es como si estuvieras Montando un caballo Y pues la verdad Está bastante genial O sea, estaba bastante loco Y como les digo Esto normalmente Ya saben que no se puede No necesitan ningún ítem Que es lo que me gustó O sea, no necesitas craftear nada Solamente encuentras una araña Te subes Y ya te vas A donde tú quieras Te iba a decir A tomar por saco Pero bueno Y como les digo chicos La verdad es un increíble Es un increíble mod La verdad está bastante genial Y viene contenido Con este mod Como les digo O sea, de repente No encuentras un caballo Pues hay una araña ahí por ahí Y lo agarras Y ya te vas A donde quieras O sea, está bastante bien Y como les digo La verdad es un mod Bastante genial Y pues lo tenemos en este pack Bueno chicos El siguiente mod Está bastante genial chicos Es el Super Charter TNT Básicamente TNT nuclear O sea, es una TNT Que explota a todo el mundo Y bueno chicos En esta ocasión Estoy interesado Y no explotar una Porque voy a destruir mi mundo Pero bueno Lo vamos a hacer por los suscriptores Dejen su like Por esto chicos Y esto No se que pueda existir O sea, es que Está muy loco Esto y va a explotar todo No se por qué A ver, vamos a poner Todo esto por acá chicos Y esto se va a descontrolar ¡Ayuda! A ver, vamos a explotar Vamos a explotar esto ¡Pimpán! Esto va a hacer Todo esto gira O sea Incluso me va a crashear Yo digo ¿Vieron? O sea Esto normalmente No lo hace No lo hace Una fucking TNT Y si ponen Más lindas Sean mis árboles ¡No! Pero como les digo Esto normalmente No lo hace Una TNT Pero bueno Son TNT Super cargadas Como lo dice su nombre Y la verdad Es que solamente Al instalar esto Pues básicamente Se te hacen TNT explosivas Más de lo que es O sea La TNT se te hace Super cargada O sea Como si le hubieran metido Ahí Con la loca No se O sea Como que le hubieran metido Ahí Tres doritos Y después Y como les digo La verdad Está bastante genial O sea Está bastante padre Este mod Y como les digo Se los dejaría en la descripción Justo con el pack Como les digo Ustedes Pueden decidir Descargar el pack Con todos los mods O sea Es un archivo así El cual contiene Todos los mods O descargar uno por uno Si es el caso Que ustedes quieren Descargar uno por uno O quieren descargar solamente uno O quieren descargar dos O sea Ustedes pueden descargar el pack Yo les recomiendo el pack Porque ya se descargan todos Y es muy divanito O sea No va a pesar tanto Y también les recuerdo Chicos De que esto es muy sencillo De instalar Y tal Maldita sea Ya no tengo árboles Y como les digo Entonces el siguiente mod Va a ser que los aldeanos Después de su muerte Se hagan aldeanos Vengativos O sea Quieren vengar su muerte Y se van a pelear Con los zombies ahora Chicos O sea Está bastante genial Son como aldeanos rebeldes Le vamos a poner el nombre Y en realidad Su nombre se llama Villager Agents Adon Y pues como les digo Chicos Este solamente consiste En de que nosotros Vamos a poner un aldeano Chicos Y a la hora de que un aldeano Muera O sea Este lo va a atacar Lo va a matar Lo va a querer matar Chicos Como pueden ver A ver si no se muere Del fuego Es lo que estoy preocupándome Ahorita mismo Le vamos a poner más Y se murió el fuego Típico Típico Se muere del fuego A ver vamos a poner Y como pueden ver chicos Lo se va a pegar Le está pegando unos trancazos ahí Y a la hora de que lo mate Chicos Se convierte en un aldeano Oye En un aldeano justiciero Y va a matarlo Y le va a pegar sus trancazos También ahora Quien está duro contra el muro Y como pueden ver chicos Lo mata Y ahora se vuelve Un aldeano Rock and Roller Ok no Se vuelve un aldeano secreto ahí Un aldeano de loco Y como les digo chicos La verdad Esto va a estar genial O sea Ya Estos aldeanos Se van a poder proteger Como pueden ver Vamos a poner unos ahí Y como pueden ver Ahora si El aldeano se la va a piscar Porque trae armadura Pero ahí se meten los trancazos Se meten los trancazos Lo manda a la segunda Vamos a pelear Ahí le está pegando unos golpes Le está pegando unos golpes Vamos a ver que pasa Le mete otro acaso Le mete otro golpe Le pese otro Y GG Lo mató Perfecto Y como les digo chicos Está bastante genial chicos Porque Al igual Este no dejó que Infectaran a los demás Pero a la hora que Alguien muera O sea De que uno de estos muera Pues mira Ahora le pego Ah que quiero Quiero un tiro O que Está O sea Este que el problema Es de que A la hora que O sea Uno se De este va a estar cuidando Está bastante padre Como pueden ver Tiene una puntería Bastante buena Y más algo que les quería comentar Es de que estos mods Se pueden combinar O sea Se pueden poner todos a la vez Y puedes disfrutar De todos los mods chicos Y jugar en tu mundo Y todo eso La verdad es que Están super geniales Puedes poner todos a la vez Y puedes estar jugando Con todos O sea Puedes utilizar todos Está bastante genial Y no hay ningún error Porque estos mods Son compatibles Y todos los que voy a estar trayendo Son totalmente compatibles Entre unos y otros Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Ya se han apoyado el video con su like Vamos por esa meta De 2500 likes Y pues nada chicos Vamos por ese Pues tutorial Para que vean Como se instalan Y todo eso Y pues como les digo Todos los links en la descripción Espero que les guste Como les digo Yo me voy a esforzar Para traerles videos de estos Para que pues ustedes Disfruten de estos Increíbles mods Así que bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Para instalar un mod Es muy sencillo Esto funciona con cualquier mod O sea Es el mismo proceso Y bueno chicos Antes de todo Les quería comentar Que ya saben Que todos los links Se los dejaré en la descripción Al igual que también Los créditos al creador De estos mods Que están super épicos Y bueno chicos Ya saben Pues es muy sencillo Solamente lo que tienen que hacer Es irse en la descripción del video Descargarse Pues básicamente el mod Y lo que tienen que hacer Es irse en la carpeta Download ya con un administrador De archivos Y lo que tienen que hacer Solamente es Seleccionar este archivo Y extraerá Y lo tienen que Descomprimir en si Descomprimir el archivo zip Que se los descargarán Porque a la hora de descargar Se les va a descargar Un archivo zip El cual pues Lo tienen que Descomprimir Lo vamos a empezar a descomprimir Como pueden ver Nos va a aparecer esta carpeta La cual la vamos a cortar En este caso yo lo corto Y la diferencia que hay En cortar y copiar Es simplemente que A la hora de cortar Pues este archivo Se va a borrar de aquí Se va a poner en la carpeta Que yo lo decida poner Y pues si tu lo copias Se queda este archivo Y solamente se hace una copia En donde tu lo quieras poner A mi se me hace mucho mejor Porque si ahorras memoria Y todo eso Y bueno chicos Nos vamos a ir a la carpeta Aquí ya que copiamos esto Lo que tenemos que ir Es a la carpeta Games Aquí en Con Mojang Y aquí solamente Lo que tenemos que hacer Es meter esta carpeta Que acabamos de copiar O que acabamos de cortar En esta carpeta Que se llama Resource Pack Si tu no tienes esta carpeta Creada Solamente lo que tienes que hacer Es crear una carpeta O sea le das aquí Nuevo Y le das Aquí en nombre de carpeta Pues ahí solamente Le pones Resource Packs Checa el nombre que tengo yo Y así ponlo O sea Resource Packs Y pues ya que hayas hecho la carpeta Solamente te tienes que meter aquí Y le das en pegar Y pues pegas El mod Que tu quieres instalar Como les digo Es el mismo proceso Para todos los mods Ahora lo que tienen que hacer Solamente se hizo el Minecraft Y pues como les digo Si ustedes ya tenían abierto El Minecraft Yo les recomiendo En veces pasa O sea En veces tienen el Minecraft abierto Y no les funciona Solamente lo que tienen que hacer Es cerrar el Minecraft Y abrirlo de nuevo Para que se actualice Todas las cosas Y todos los archivos Que tienen nuevos Y pues nada chicos Ahora nos vamos aquí A ajustes Y nos vamos a ir En texturas globales Y pues ahora solamente Vamos a seleccionar El More Baby Mods Que fue el mod Que estaba instalando Y pues nada chicos Si ustedes quieren utilizar esto Y quieren instalar más mods Que en este caso Pues ustedes quieren instalar Un pack o cosas así Quieren instalar varios mods A la vez Pues solamente tienes que hacer El mismo proceso O sea Solamente tienes que tocar Las carpetas Todos los carpetas Que te van a salir aquí Porque te van a Cuando instalas más Te van a aparecer más Y pues solamente Lo que tienes que hacer Es tocar cada una Y si te van a poner acá En packs activos Todos se van a poner Arriba de uno Todos se van a poner Arriba de otro Y así van a estar Acumulándose arriba En packs activos Y así pues vas a poder Utilizar varios a la vez Y es cuestión de que te metas Un mundo Y disfrutes el mod Como les digo Está bastante genial Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Ya saben apoyar el video Con su like Compartir el video Con sus amigos Chicos yo me despido Cuídense mucho Adios Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclica en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Y bueno si estas en busca De juegos baratos Y ya sabes que G12A Estara en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAST